Pelota en centro, también lo podemos ganar, eh. Pero claro, porque esto es fútbol solamente, pero si usted me pregunta cómo hacemos para ganar, la verdad, no sé. Allí busca la pelota Ferreira, la tira larga Ferreira, la buscó Álvaro Duarte, la tiró afuera desesperadamente, desesperadamente en ese duelo que lo ha ganado siempre el delantero riverense, lateral que va a ser Silveira. Va a sacar la pelota Silveira que se queda como un punta, le cae a Lima. Lima ahora para Marcio Gali, va picando Pérez, la tiene Marcio Gali. John Lennon está allá por la punta, la tira para Pérez, va corriendo Pérez, va corriendo Pérez, va corriendo Pérez, le aguanta Pérez por adentro John Lennon, le llegó John Lennon, balón de Pérez, la pide ahora Lima. Lima tocó la pelota para Marcio Gali, Amaga, prepara el centro, prepara, levantó centro, le cae a Pérez, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Anderson Pérez, Anderson Pérez, Tacuaremuense, 21 minutos de juego del segundo tiempo, esto es fútbol, esto es fútbol, y Gali, señores, Marcio Gali, el mago, recibe la pelota, la toquetearon entre Lima y Gali, Gali hizo la pausa, miró, preparó, 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 tiró el centro, y Anderson Pérez la baja de pecho y le rompió el arco, a la Bifreita, Tacuaremuense 1, Rivera 0, quizás en el peor partido Tacuaremuense de los últimos tiempos, pero estamos ganando, porque esto es fútbol, Tacuaremuense 1, Rivera 0, Anderson Pérez infló las mallas del arco, y gana Tacuaremuense frente a Rivera 1 a 0. No tenga dudas, el peor partido en muchos años de la selección de Tacuaremuense, pero qué hermoso, qué divino que es este deporte, el fútbol viejo, el fútbol en el campito, el fútbol donde jugamos todos, toda la vida, sabemos que en cualquier momento cae un gol por cualquier cosa, pero acá no es cualquier cosa, acá es la magia de un hombre que no le quema la pelota, que la tuvo, que la pidió de nuevo, que la metió en el área, y apareció Pérez una vez al frente del área, una vez de cara al golero, la mandó a la piola, por favor, este gol lo sacamos de la galera, hay que atesorarlo. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.